Hola, soy Cristian Gutiérrez y acá comienza Rosario Deportes Padel. ¿Cómo están? Un gusto enorme saludarlos. Comenzamos una nueva edición de Rosario Deportes Padel, un producto hecho por gente de Padel en la pantalla de Somos Rosario, en un programa muy especial porque hoy ha comenzado un nuevo campeonato nacional, el último de 2017, se está disputando en la ciudad de Rosario y obviamente vamos a tener toda la cobertura durante el fin de semana, desde hoy hasta el próximo lunes y el viernes que viene te vamos a mostrar todo lo que ha dejado este nacional de categorías libres aquí en la ciudad de Rosario. Pero no perdemos de vista lo que ocurrió en la rural, en el World Padel Duro y tenemos la palabra del número uno del mundo. En un ratito con el profesor Cristian Aquino vamos a contarte lo que dejó el Buenos Aires Padel Master y también escuchar palabra de protagonistas. Tenemos las últimas finales del Master 2017 de Rosario de la Asociación Santa Fecina de Padel, así que un programa cargadísimo de cosas que empieza después de esta presentación. La Máquina no suele determinar Cómo o a quién domesticar ¿Para qué? Tan solo tiempo así abajo La fuerza que nos mueve y nos hace brillar Quiere mostrarnos el lugar Ya sabes Por algo a la vida nos trajo Oh, 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 oh ¡Dáelo a la vida nos trajo! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y rápidamente nos metemos en lo que tenemos para compartir en esta noche de viernes en Rosario Deportes Padel, finales del Master 2017, últimas categorías. En este caso nos metemos en lo que ocurrió en la final de segunda Caballeros con el título para Mucio y Diego y Gareta, el trabajo de Pipa Barragán en cámaras, la crónica de Alejandro Diegues en el Complejo Puerredón. Aquí está la final de segunda. Nuevo fin de semana con definiciones en esta etapa del Master 2017 en la Asociación Santa Fecina de Padel, en el Complejo Puerredón hubo definiciones y en una de ellas, en la de segunda Caballeros, Cigareta y Mucio derrotaron a Olioco y a De Los Ríos por 6-4-7-6. En el principio el cotejo fue intenso, con los segundos del ranking buscando jugar puntos cortos y en frente. Los rivales ofrecían resistencia con los desplazamientos desde Los Ríos y con la buena mano de Olioco. En consecuencia la primera diferencia se estableció para Gareta-Mucio cuando quebraron el servicio del drive y el score se colocó 3-1. De ahí en adelante se dio un parcial cerrado, pero se mantuvo esa diferencia porque los números dos jugaron con criterio los puntos importantes y se cerró el primer set por 6-4. La segunda manga fue mucho más equilibrada porque De Los Ríos y Olioco levantaron el nivel comenzando a meter la bola y sus rivales empezaron a utilizar el recurso del globo para que los séptimos clasificados arriesguen en materia ofensiva. De esta manera se mantuvo la paridad llegando el 4-iguales y más adelante llegó el tiebreak, el cual fue mejor administrado por los segundos en el escalafón y en consecuencia le pusieron el cierre a este 6-4, 7-6 definitivo. Es larguísimo, aparte no conocemos mucho los cuatro, somos cuatro amigos, jugamos siempre y muy justito todo, muy justo. Hace pocos puntos fue toda la diferencia, un par de puntos nada más. Los chicos son unos genios, somos amigos y se nos dio para nosotros. Habíamos perdido todas las semis este año y la primera final que llegamos y se nos dio, por suerte, antes de llegar al Nacional. Muy contento primero de jugar con un amigo como es Diego y bueno, no se nos dio antes en la otra semis que tuvimos pero en el mate se nos pudo ir y estamos muy contentos. Se van a entrenar una semanita más para llegar de la mejor manera al Nacional de la semana que viene. Ya estamos grandes, estamos pisando los 40, nos cuesta, no podemos entrenar como quisiéramos pero bueno, vamos a tratar de dar lo mejor posible para el Nacional. Veníamos de menor a mayor los dos y veníamos jugando, 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 tratando de meter la pelota adentro y a poquito fuimos agarrando confianza, ganamos partido, empezamos a agarrar con más confianza todavía y bueno, pudimos llegar a la final. Yo este año jugué particularmente poco, jugué los últimos dos torneos estaba sin ritmo, sin nada y bueno, estuvimos contentos por haber llegado a la final más con mi amigo acá que los dos nos decimos en la cancha, nos cagamos a pedo entre los dos pero la verdad que somos amigos y la pasamos re bien. Un partido cerrado, nos conocemos mucho, tuvieron chance ellos de quebrar, nosotros y bueno, el partido se vio así, contento por poder llegar hasta acá, hasta esta instancia en el torneo y bueno, felicitar a los rivales también, que eso está bueno, son amigos nuestros, buenos jugadores y bueno, vamos a seguir peleando para ver si podemos lograr el torneo. Así que agradecido y gracias a todos y bueno, a mi amigazo. En el próximo bloque, todo lo que dejó el Buenos Aires Padel Master, la palabra de Fernando Velazteguín en exclusiva en un mano a mano con Rosario Deportes Padel haciendo un análisis de la temporada y de la vuelta a Argentina para poder disputar un torneo de tamaño nivel, así que en un ratito te prometemos la palabra del mejor jugador del planeta en la actualidad. Ahora sí, más finales del Master de ASP 2017 en el Complejo Puerredón se definieron Cuarta Damas, Sexta Caballeros, Guman Tercera, aquí en este informe te lo mostramos. Por suerte venimos teniendo buenos resultados, fue muy complicado este partido, las chicas jugaron un montón, supieron contrarrestar todo lo que nosotros le tirábamos y bueno, estuvieron a punto de ganar, no sé cómo lo sacamos, pero bueno, por suerte lo ganamos y ahora queda el Master, el Nacional, perdón. Sí, la verdad que muy sufrido, las chicas jugaron increíble, merecieron ganar ellas, obviamente las pudimos levantar, pero jugaron muy, muy bien, la verdad que no tienen techo, son chicas, así que tienen para crecer muchísimo, las felicito de corazón y bueno, la verdad que feliz por mi compañera, el tercer triunfo que tenemos seguido, así que estoy más que feliz, terminar un año así para mí es impensado. Quiero agradecer a mi abuela, 89 años que me vino a ver, así que con eso estoy más que feliz para ella de triunfo. Me encanta, me gusta, por eso vengo. ¿Toda bien la nieta? Sí, como hermoso mi nieta. Y yo le dije, si yo voy vas a salir campeona. Re contentas por haber llegado a una final donde no es nuestra categoría, quiero felicitar a las otras chicas porque jugaron muy bien, le pudimos hacer partido, 13, larguísimo, muy cansador, pero bueno, bien. Nosotras súper contentas, yo le agradezco un montón a ella que me haya acompañado y bueno, felicitar a las chicas rivales que levantaron el partido, lo jugaron muy bien, muy prolija, o sea, supieron, para mí eligieron muy bien una estrategia de juego, la plantearon y le salió bien. Yo por ahí ya estoy más vieja, me acalambré un poco, no dije nada, pobre, ella me bancó un montón. Así que yo estoy re contenta, me sirve un montón para mi categoría y para el año próximo. Re feliz porque estamos muy firmes con mi compañera que está subiendo un toco y no, estamos muy felices. Y aparte las contrarias nos hicieron jugar re bien porque ellas son una buena jugadora y lo que más nos gustó de la semi porque le pudimos ganar aventura, que es la top de la categoría, así que estamos genial. Contenta de verdad de acompañar acá a mi compañera que venimos jugando hace muchos años juntas y nada, cerrar el año así, la verdad que es lo mejor que nos puede estar pasando. Fue un gran torneo, jugó muy bien durante todos los partidos y estamos contentos por el resultado. Perdíamos 0-4, estábamos mal anímicamente y supimos levantarlo. Muy contentos, la verdad que jugamos muy bien, nos complementamos bien y bueno, nada, ahora espero que Claudio capaz que pueda jugar nacional, yo no, pero bueno, contentos, contentos con el resultado, no habíamos ganado nunca, él había hecho una final, yo había hecho semi y la verdad que una pareja muy dura las que enfrentamos porque en el máster estaban los mejores, así que bueno, contentos. Me metimos en un torneazo, las ocho parejas, una mejor que la otra y la verdad que por ser el primer torneo que jugamos juntos lo entendimos muy bien y gracias a Dios pudimos llegar a la final. Íbamos bien en el tercero, lo teníamos bien, lo teníamos controlado, pero la verdad que yo me quedé sin pierna mal y por ahí lo que quería hacer con la cabeza, la mano no va. Lo más que contento, primero porque era la primera vez que jugamos junto con David, un tipazo, la verdad que me sentí muy cómodo adentro de la cancha y afuera, ya te digo, la primera vez que jugamos juntos y me sentí muy cómodo para empezar. Segundo, que llegamos a la final, que no es poco y pudimos haberla ganado, nos quedamos sin pierna, ellos supieron aprovechar los roles nuestros y bueno, no se nos dio, pero bueno, muy contentos porque llegamos a la final igual. Complejo Rosario Paddle, tres canchas cubiertas, clases de paddle, estacionamiento propio, salón para eventos, los mejores precios, atendido por sus dueños, Arijón 149 BIS, reservas 462-9655. Avipar Sociedad Anónima, servicios y sistemas de seguridad, Casa Central en Rosario, el teléfono 438-8299, sucursales en Santa Fe, Neuquén y Río Negro. Avipar, excelencia en seguridad. Restaurante Internacional Las Tinajas, más de 200 platos y los mejores postres artesanales. Avenida Pelleirini, 1455, consultas al teléfono 485-5517. Complejo Poirredón, cuatro canchas cubiertas, una totalmente de vidrio, vestuarios califaccionados, atendido por sus dueños, clases personalizadas y grupales. Complejo Poirredón, Vila Soro y Poirredón, 432-2012. Legumbres y Cereales La Abadía, más de 50 años fabricando productos de calidad. Una empresa que crece día a día para brindarle lo mejor. Legumbres y Cereales La Abadía, una manera natural de alimentarse. www.legumbreslavadía.com.ar Altea Arquitectura, más de 40 años desarrollando emprendimientos con independencia. Altea Arquitectura. Roscal SRL, fábrica argentina de tornillos autoperforante, máxima calidad. Roscal SRL, pasión por lo que hacemos. Estamos en el Parque Industrial de Alvear, ruta 21, kilómetro 286. Segundo bloque de Rosario Deportes Padel, ya está con nosotros el profesor Cristian Aquino. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando. Buenas noches. Bueno, hoy tenemos un programa cargadísimo de cosas, ya pasó el bloque de la ASP. Estamos en medio del Nacional de Libres 2017, algo que obviamente vamos a tener toda la cobertura el próximo día viernes. Y venimos del Buenos Aires Padel Master. Todos los niveles a puro pádel en la República Argentina. La verdad, bueno, que un mes soñado tener la organización del torneo FAB de Libres, que es uno de los más bonitos. Y bueno, ¿qué podemos decir de el World Padel Tour en Buenos Aires, en la rural? Y con el nivel que vimos, ¿no? El nivel que vimos de los número uno, que demostraron nuevamente por qué este año otra vez que terminan en los más altos. Ya nos metemos con lo que dejó el Buenos Aires Padel Master. Antes, vamos a empezar a compartir imágenes de lo que ocurrió en el Club Remeros. Allí se realizó, en este flamante complejo restaurado, que está concesionado por Alejandro de los Ríos, un torneo de primera división, con segunda, un compensado con las mejores paletas de la zona. Un verdadero éxito también, que tuvo muchísimo nivel con jugadores de aquí, de Entre Ríos, de Santa Fe. Los chicos que están jugando el AJPP, que son aquí de Rosario. Muchas paletas, en un fin de semana también a Puro Padel, allí a la Vera del Río. Bueno, la primera local, y lo que tanto venimos pidiendo, para que los jugadores de abajo puedan meterse, estamos hablando de los jugadores de tercera, de segunda, que empiecen a tener roce con los jugadores de primera. La primera local tiene que estar siempre, volvió. Recordamos que en la década del 90 había un circuito profesional rosarino. No digo que vamos a llegar a eso, pero lo importante es darle competencia a los chicos que vienen subiendo. Y estos torneos es lo que mejor le hace a este tipo de jugadores. Y ahora sí, Cristian, todo tuyo, nos metemos en la final del Buenos Aires Padel Master, en lo que dejó la definición con una nueva victoria de la pareja número uno, que ya casi se ha asegurado ese uno para la temporada. Sí, bueno, siete torneos ganados, hace que con cinco de Paquito y Sancho, ya casi tengan asegurado el número uno. Vamos a ver imágenes mientras te comento que el primer set que se jugó Lima no tiene sentido. Nunca antes había visto jugar un jugador de esa manera. Erró su primer pelota luego del 6-1 y 3-1 arriba. Algo increíble en un jugador y con la pareja que tenía enfrente, que estábamos hablando de la pareja número dos. Un error no forzado recién en el décimo game. Es algo increíble. Increíble. Bueno, el partido terminó 6-1, 7-6, donde el mismo Vela dijo que en el momento que estaba por ganar el partido, se le encogió el brazo. La humildad de este grande dijo, acá adentro, en la Argentina, estoy a punto de ganarlo, me sentí nervioso, lo asumió. Dijo, mi juego empezó a caer, sentí el brazo encogido, como por ahí lo sienten algunos jugadores amateurs. Él lo asumió, pudo sacarlo adelante, porque en ese momento se prende la pareja número dos, Paquito y Sancho, donde empezaron a jugar un pádel excelente, tirando unos globos extraordinarios. Y bueno, él empujando un poquito la pelota, con el coraje que tiene, pudo sacar adelante este partido. Allí vemos el desenlace, el final, el título y el festejo para la pareja número uno del mundo, en el Buenos Aires Padel Master. El título para Fernando Belasteguine, el oriundo de Pehuajó, y para el brasileño Pablo Lima. Estuvimos en Buenos Aires, estuvimos en la rural, no habla del partido, no habla de la final en sí, sino que hace un balance de la temporada. Lo sacamos un poco de la definición. Y sí, Cristian, habló de los rumores, de los cambios de pareja, confirmó que si Lima no le dice hasta acá llegamos, él va a seguir jugando con el brasileño, confirmó la emoción de jugar nuevamente en la Argentina, habló de los chicos argentinos que están haciendo sus primeras armas en Europa y ve con buenos ojos el futuro del Padel Nacional. ¿Te parece que vamos a compartir la nota que hicimos en Buenos Aires con Fernando Belasteguine? Vale, genial. A la palabra, mano a mano, con Rosario Deportes Padel de Fernando Belasteguine, 15 años número uno del planeta. La verdad que si me decías que faltando tres torneos, Buenos Aires, Bilbao y Madrid, después de pasar por una operación de menisco en el quinto torneo, tenía la posibilidad de ser número uno, no me lo creía. No me lo creía porque que te operen a mitad de temporada, en un año tan difícil como está el Padel, pero bueno, tuve la suerte de que me recuperé muy rápido, he vuelto a ser muy competitivo después de pasar por quirófano y estoy feliz, estoy feliz porque puedo seguir peleando el número uno adentro de la cancha. Cuando entré al quirófano lo podía perder estando afuera y eso la verdad que es algo muy feo. Si lo pierdo adentro de la cancha, saludo a los que tengo enfrente, los felicito y me romperé el alma entrenando en la pretemporada para ser lo más competitivo posible. Más que en ganar, yo pienso en mejorar. Yo creo que el día que no tenga ganas de mejorar, yo creo que muchos me lo han dicho, es un defecto que tengo, no disfruto nada. Yo estos 15 años de número uno no he disfrutado nada. Estoy pensando que tengo que mejorar un montón de cosas a nivel individual y a nivel de pareja. Entonces estoy tan obsesionado con eso que no me doy cuenta de lo que estoy consiguiendo con el Padel. No me cabe la menor duda que cuando no juegue más, cuando no juegue más al Padel miraré para atrás y lo voy a disfrutar un montón. Pero ahora estoy muy obsesionado en mejorar. Disfruto con mi profesión, porque creo que tenemos la suerte de hacer lo que queremos y nos trata la gente muy bien. Pero yo disfruto con mi familia. El Padel es lo que hago, no es lo que soy. Entonces si yo fuera feliz por ganar torneos, la infelicidad sería continua. Y cuando no juegue más. Entonces el Padel es lo que me da de comer. Hago mi trabajo lo mejor posible, pero yo disfruto pasar el tiempo con mi familia y con mis hijos. Ver crecer a mis hijos, ya con eso soy feliz. Muchos le inculcan la profesión a los hijos o le inculcan el deporte. ¿Vos se lo inculcás o no? No, hacen fútbol y tenis y lo único que le inculco es que se esfuercen al máximo cada día. Se esfuercen al máximo en el deporte, en el estudio, lo que sea. Y luego el resultado me da exactamente igual. Yo quiero que sean la mejor versión de ellos mismos. Ha estado muy parejo el circuito. Han entrado chicos jóvenes con un aire fresco al Padel. Yo creo que el Padel está muy bien, muy bien. Y que la gente disfrute de este gran espectáculo. Yo con Pablo Lima voy a seguir hasta que Pablo Lima quiera. O sea que con Pablo va a ser él, porque él es 7 años más joven que yo, va a ser él que me diga, ve la verdad, estás viejito, ya te cambio. Por lo demás no me preocupa porque el futuro del Padel está garantizado. El futuro está en España, el futuro está en Argentina. Es un mix. ¿Cómo lo ves en cuanto a los chicos? Ojalá que esté en todo el mundo. Pero España y Argentina, por la tradición y la cultura que tiene el deporte, es un semillero muy bueno. En los torneos de España también no te dejan caminar ni un metro sacándote fotos. ¿O crees que el público argentino es mucho más efusivo, es más fanático? No, a ver, en el micromundo que pertenecemos, que es el del Padel, si estás en un espectáculo del Padel y la gente te viene a ver, bastante parecido en todo, pero me saco la ropa de Padel, o con la ropa de Padel y vamos a caminar por la calle en Buenos Aires, quedate tranquilo que no me para nadie. Obsesión Club de Padel, cuadro canchas cubiertas, resto, bar, estacionamiento, clases grupales e individuales, venta de paletas e indumentaria. Obsesión Club de Padel, Maipú 1830. Restaurante Club Banco Nación, viernes y sábados, cena show, despedidas, cumpleaños, bautismos, casamientos, kinder con maestras jardineras, lo avalan 40 años de gastronomía, atendido por Andrés y Federico. Restaurante Club Banco Nación, rondó 29.32, reserva ya 454-7888, 455-2180. Mercado de Carnes Campo Grande, en sus dos sucursales, Pellegrini 44-44 y San Martín Esquina 3 de Febrero. Envío a domicilio los teléfonos 470-7039 o 424-8955. Mercado de Carnes Campo Grande. Complejo de Padel, El Pasillo. Tres canchas totalmente remodeladas. Fútbol 5, salón para eventos, estacionamiento propio. Provincias Unidas, 348. Reserva Sal 457-2985. Grupo Carey, Sociedad de Bolsa. Tenemos más de 20 años de experiencia en el mercado de capitales. Sabemos cómo ayudarlo a conseguir su objetivo. Para más información, consúltenos al teléfono 0341-425-2200 o a nuestra web www.grupocarey.com.ar Frigoríficos San Agustín, Sociedad Anónima. Distribuidor de fiambras, bondísimo. Jamón cocido, paleta cocida, jamón crudo y arrollados. Todos los productos aptos para celíacos. Representante en Rosario y Zona, Osvaldo Pesante. Teléfono 0341-155-010-278. Complejo Utopía, tres canchas totalmente cubiertas. Peñas de damas y caballeros en todas las categorías. Servicio de bar y comidas caseras. Complejo Utopía, Castro Barros 5550. Último bloque de Rosario Deportes Padel. Un verdadero lujo en el bloque anterior, mano a mano con el número uno del planeta. Soñado, soñado. Directamente, hablar directamente con él, todas las dudas. Y obviamente que nos dé sus consejos y su forma de ver el Padel. La verdad algo tremendo para la gente que está viendo y los chicos que quieren meterse en este mundo. Dijiste, fue la pareja que tuvo más aliento de Argentina. Por un lado Sancho Gutiérrez, por el otro lado Paquito Navarro. Creo que este hombre, el español, el andaluz, hace que la gente apoye a esta pareja. Me parece que es el jugador quizás más carismático que tiene hoy por hoy el circuito. O uno de los, más allá de su talento nato para jugar, el español creo que paga cada peso de la entrada. Sí, yo creo que es algo nunca visto. Un español en la Argentina jugando en una final contra el número uno del mundo, que es argentino. Y que la gente corre su nombre es algo que no se ve muy seguido. Y que eso hace que este Paquito, el Paquito de la gente, lo demuestre tanto en su juego como en su formaza. No lo dice, ¿no? Pero va a ser el próximo compañero de Juan Martín Díaz para la próxima temporada. ¿Eso está confirmado? No está confirmado oficialmente, pero sí lo hemos escuchado en los pasillos, que los jugadores ya lo saben. Es la próxima pareja que viene para el 2018. Y Sancho Gutiérrez iría con Maxi Sánchez. Con Maxi Sánchez. Y Matías Díaz con Galán. Esa sería la nueva estructura de parejas para el año 2018. El año 2018. Y como dijo Belasteguin, si Lima no le dice hasta acá llegamos, la pareja número uno seguiría. Siguen y obviamente me parece que por un par de anitos más número uno. Mano a mano con Francisco Paquito Navarro. El Andaluz en el World Padel Tour. Yo creo que es un año muy bonito para el espectador. Para nosotros también. Creo que es bueno para el deporte y para el pádel que haya esta rivalidad. Así que, bueno, esperemos mantenerla hasta final de año. Y por nuestra parte luchar para intentar arrebatarle ese ansiado puesto. Evidentemente hicimos mejor las cosas. Creo que somos mejores jugadores y mejor pareja que hace un año. Y también es verdad que el hecho de que ya no sean absolutamente todas las pistas lentas. Sino que de vez en cuando haya alguna rápida. Y haya habido ese cambio de bola también en algunos torneos. Yo creo que eso también pues nos ha venido bien. Nosotros somos un par de jugadores más agresivos. Que les gusta zurrarle a la bola cuando viene por arriba. Así que yo creo que ha sido un cúmulo de todo. Así es como entiendo yo el pádel, ¿no? En definitiva es algo para pasarlo bien. Es mi trabajo y no te quepa duda que cuando pierdo me caliento como el que más. Pero también tengo esa faceta de pasármelo bien. De hacer un poco el tonto en la pista. Hacer trotadas y hacer cosas para que la gente disfrute. Y para disfrutar yo el primero. Pero normalmente suelo entrar al trapo a casi todo, lo posible. Pero bueno, a lo mejor, por poner un ejemplo, cuando la saqué con un botellín de cerveza. Ya me lo piden en cada evento, cada clínica, tal. Y hay veces que no puedo. La mayoría digo que no. Porque claro, pues está muy divertido. Pero si se rompe el botellín, lo que sea, pues me puede hacer daño. Y quedarme fuera del deporte por una lesión. Pero normalmente digo que sí. Y por lo menos hay veces que me sale, otras que no. Pero yo lo intento. Y así llegamos al final de una nueva edición de Rosario Deportes Padel. Con un fin de semana cargadísimos de cosas. Master, el Nacional que se está jugando. Y atención que el viernes que viene tenemos un programón con la cobertura del Nacional. Con algunas sorpresas para los jugadores de la Asociación Santa Fecina de Padel. Más de 30 canchas, 11 complejos. Recorrida plena de las cámaras de RD Padel para con la selección de Rosario. Que ojalá vuelva a estar en el podio. Ojalá, ojalá tengamos suerte. Hace varios años que se nos viene llegando con un segundo puesto. Bueno, así que esperemos que este sea el año de ASP. Y más, Wolfaldur, más notas en exclusiva. Tenemos muchísimo material que hemos recolectado en toda esta semana allí en Buenos Aires. Para compartir con ustedes hasta fin de año. Cristian, el placer de siempre. Gracias. Gracias por invitarme. El profesor Cristian Aquino, como cada viernes con nosotros. Le decimos que es final de una nueva edición de Rosario Deportes Padel. La cita con toda la cobertura del Nacional FAP Rosario 2017 será en 7 días. El próximo viernes a las 20.30 en la pantalla de Somos Rosario. Que tengan una excelentísima semana. Chau, chau. Chau.